La limpieza de plazas y ejes preferenciales en el centro de San Salvador estarán a cargo de un nuevo equipo de limpieza, el barrido mecanizado. Es un nuevo sistema que permitirá mantener el orden y el aseo en la ciudad, asegura el alcalde capitalino. El tema del barrido y recolección de residuos sólidos es algo sumamente importante, no solo para mantener limpia nuestra ciudad, sino también para la salud de nuestra gente y para ser un atractivo también al turista. Esto nos permitirá dos cosas, uno, tener totalmente haciadas y limpias las plazas de la ciudad, y segundo, el equipo que estaba acá, el recurso humano que estaba destinado acá en las plazas, que estamos hablando alrededor de 40 barrenderos, se van a desplazar a las principales colonias del municipio. De acuerdo con la municipalidad, la limpieza en el centro de San Salvador se realiza tres veces al día. Mensualmente se recolectan 2.930 toneladas de desechos y con este equipo se espera agilizar el proceso. Es un equipo de barrido mecánico por impulso de arrastre. Tiene una capacidad de dos metros cúbicos y estimamos que va a tener una capacidad de barrido de unos 23 a 28.000 metros cuadrados la hora. La idea es servir de apoyo a las cuadrillas de limpieza que tiene la ciudad de San Salvador. El valor del equipo es de 150 mil dólares y para el próximo año se espera dos camiones más como parte del programa San Salvador Limpio. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.